Bueno, mire, esto se concibió con la idea de crear un centro de conservación y reproducción del pingüino de Humboldt. Son especies que están en riesgo de extinción por tanto el cambio climático como por el abuso de acciones del hombre, que están ahorita seriamente amenazados. Entonces, a nivel internacional se están creando una red de centros que ayuden a la conservación y reproducción de esta especie para posteriormente hacer un programa de reintroducción. Esta es una especie que vive en las costas de Sudamérica, en las costas de Chile y Perú. Es una especie que habita en climas templados, semi-tropicales, con temperaturas que van entre 16 a los 20 grados. Mira, ahorita tenemos solamente 10, es con los que estamos iniciando. En el mes de mayo nos llegan 5 ejemplares más. Son nacidos en cautiverio y se les va a empezar a programar, proyectar para su reproducción y posteriormente su reintroducción. Este espacio que tenemos aquí diseñado puede albergar hasta 70 ejemplares de esta especie, de pingüino de Humboldt. Son animales muy gregarios, son animales que conviven mucho entre ellos y no requieren grandes espacios individuales. Esperamos tener el aforo, podemos llegar entre 4 mil hasta 5 mil personas. Esto depende de cómo venga la gente que podamos distribuirla en todo el horario que tenemos abierto. Tenemos abierto nosotros entre 8 y media a 6 de la tarde y tenemos 8 exhibiciones al interior de Acuario. De esa forma podemos recibir más gente a lo largo del día y evitar aglomeraciones. Esperamos realmente en promedio entre unos 4 mil 500 a 5 mil personas por día. Gracias. 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 Gracias.